El espectáculo de Disney sobre hielo celebremos se presentó en la arena Monterrey con todos sus personajes. El espectáculo de Disney sobre hielo celebremos se presentó en la arena Monterrey. El espectáculo de Disney sobre hielo celebremos se presentó en la arena Monterrey. El espectáculo de Disney sobre hielo celebremos se presentó en la arena Monterrey. El espectáculo de Disney sobre hielo celebremos se presentó en la arena Monterrey. El espectáculo de Disney sobre hielo celebremos se presentó en la arena Monterrey. El espectáculo de Disney sobre hielo celebremos se presentó en la arena Monterrey.